Keiko Fujimori abandonará la cárcel en pocos días. Detrás de mí está el penal, donde ella permanece hace poco más de un año. ¿Qué es lo que ocurrió? El Tribunal Constitucional declaró fundado un habeas corpus que fue presentado por su hermana, Sachi Fujimori. Hay que decir también que esta institución, que el Tribunal Constitucional, no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Es decir, no se ha pronunciado respecto a si Keiko Fujimori es culpable o inocente, sino sobre la prisión preventiva. En otras palabras, la líder de la Fuerza Popular llevará a la investigación fiscal en su contra en libertad. Hay que decir que la fiscalía investiga a Keiko Fujimori por supuestamente haber recibido dinero de la empresa o de mecha. Se le acusa de lavar activos y esta es la teoría fiscal. Mientras tanto, a pocos metros de aquí de la cárcel, en una carpa que está muy cerca, detrás de mí se encuentra Mark Vito, el esposo de Keiko Fujimori, quien mantiene desde el miércoles pasado una huelga de hambre. Hemos conversado con él y él nos ha dicho que mantendrá esta decisión hasta que su esposa salga libre. Esto sería, según se ha conocido, tal vez, o a partir del próximo jueves, cuando el Tribunal Constitucional notifique la decisión que ha tomado. Comenzamos con el impuesto de Keiko Fujimori. He llorado lágrimas de felicidad que no puedes imaginar. Estoy muy agradecido a Dios y también a esos magistrados tan valientes de poner toda la presión mediática ha costado toda la presión política y mira este caso de una manera completamente jurídica. Si bien los fundamentos del Tribunal Constitucional, los fundamentos de su sentencia, aún no se conocen, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, dio una conferencia de prensa para dar a conocer la decisión que habían tomado y dijo lo siguiente, La justicia constitucional no se somete a ningún poder político ni al poder de una burocracia o a algunos funcionarios. Los derechos fundamentales o derechos humanos no tienen rostro. Los jueces constitucionales actúan de acuerdo a lo que manda la Constitución y la ley. Para CNN, Jimena de la Quintana, Lima.